Y celebre, 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 celebre, y celebre, 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 celebre Ya me pesa, tú se ahogaste encima de la mesa Me prometieron mucha abundancia Pero yo me negué a ser sorpresa Vi mi nombre escrito en el cielo Mis pies estaban tan lejos del suelo Sirenas gritan a la distancia Esta noche me unigo con suelo These days no me queda nada Que será de mi mañana Lo aprendí todo de esta noche para celebrar Y celebre, y celebre Y celebre, y celebre Y celebre, y celebre Y celebre, y celebre Celebre, y celebre, celebre Y celebre, celebre, celebre Que hoy me escondé Me desencadené Y si hoy me conviene Yo lo dejo todo Mirame la locura en mi bandera Celebre, y cele, cele Y celebre, y celebre, celebre Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Amén.